El palacio de Buckingham está preocupado por el destino de la princesa Catherine. Casi todos los miembros de la familia real están bajo el escrutinio de la prensa y el público. La princesa Catherine es una de las personas más queridas por el público. La atención cercana de los periodistas siempre ha alarmado a la familia real. Temían que la duquesa de Cambridge pudiera repetir el destino de la princesa Diana. Por lo tanto, su vida de casada tenía que ser lo más cómoda posible. Catherine no debería sentirse sola. Lo más importante es que la duquesa no debe estar aislada de su familia. Por ello, el príncipe William trata de mantener una relación amistosa con sus padres. Los cónyuges tratan de reunirse con ellos con la mayor frecuencia posible. ¿Crees que la princesa Catherine está felizmente casada?